Sigo siendo el que conoce, loco nunca cambié La diferencia es que mis focos llevan Pues tú no lees los asientos de piel Y la rubia que es fiel La cadena y los que nunca fallan Vaya hemos metido los cambios Pero el motor no los cambios Saltamos todos los andamios Son serpientes que se miran enseguida Como Dios le hizo al diablo Por eso a los judas nunca yo le hablo Diablo Pero el motor no los cambios Saltando todos los andamios El rosario con la fe arrodillándome el de arriba Por fin tengo mis salidas cabrones Yo rezo a diario Mi diario está en la calle donde escrito todos mis actos Ahora estoy en paz así que guarda el artefacto Mis barras están hechas pa' dejarte insofacto Me he dado cuenta que en la labia vale más que un plomazo Por eso paso soy el impacto de un infarto Tengo líneas que te dejan como Tony Dalton Seguimos en la ola aunque no veas los palcos Llámame Christopher Nolan El que formó este respalto y los parto Pa' que jamás lo cosa que tú tienes cuarto Vaya gran cosa Yo he nacido sin un duro y ahora soy el duro Solo brego con lo oscuro En la mirada se me nota nota que esta nota está muy alta Si tú eres de ajedrez pa' que tú quieres ver mi carta Pues te saqué la roja porque hiciste mucha falta Sigo aquí con todo lo mío donde tú no haces falta Sigo siendo el que conoce loco nunca cambié La diferencia es que mis focos llevan Pues tú no lees los asientos de piel Y la rubia que fiel La cadena y los que nunca fallan Vaya hemos metido los cambios Pero el motor no los cambios Saltamos todos los andamios Son serpientes que se viran si no ven vida en tu vida Como Dios le hizo al diablo Pero hemos metido todos los cambios Pero el motor no los cambios Saltando todos los andamios El rosario con la fe arrodillándome el de arriba Por fin tengo mis salidas Cabrones yo rezo a diario Cambié porque me tiraron las malas y las cambié las buenas Mi energía positiva no se compara Para que quieren bien y buena Si cuando le digo buena Dobla todas las caras Están en para para nada Fama mamá Corremos sin circuito y sin nitro No me desvisto bandelito Sin saber que ya está listo He visto todo lo que he visto Porque yo no soy chivato Cabrones no me desvisto Resisto tanto en todos los recintos Porque estoy bendito El bendito es en sí rompiéndote a veces el micro Sabes por qué yo no cambio todos mis siglos Porque rap en cuatro gomas en triciclos Hasta los siglos de los siglos Estoy diciendo vainas que no son mentiras Me he ganado enemigo y enemiga No aportaban a mi vida El árbol de la vida siempre se lo olvida Que aquí morimos todos No hay raíces sin salida Haciendo cosas que nunca pensé Tenía todo a mi merced Desde que empecé Es que cambio todo cuando me pensé No sabiendo que el computador no puede a la PC Sigo siendo el que conoce Lo que nunca cambié La diferencia es que mis focos llevan Pues tú no lees Los asientos de piel Y la rubia que es fiel La cadena y los que nunca fallan Vaya hemos metido los cambios Ver el motor no los cambios Saltamos todos los andamios Son serpientes que se miran enseguida Como Dios le hizo al diablo Por eso a los judas nunca yo le hablo Diablo 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 Diablo